Música Que onda my friends, estamos aquí desde su caldo de habas su show sabatino gastronómico musical vamos a mandar los micrófonos al concierto de SOE toda la flota de radio local que está cubriendo ese concierto, este espectáculo mandamos los micrófonos, que información hay, raza, que nos platican Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!